No soy la misma que un día tú conociste Dios sanó todas las heridas que me hiciste Encontré el amor que no me diste No lo intentes porque Ey, ya no te creo, feo te veo Mi corazón de hace rato tiene dueño Y ando tranquila, se acabó el juego Y a tu palabra yo no me hace efecto Ya no te creo, feo te veo Mi corazón de hace rato tiene dueño Y ando tranquila, se acabó el juego Y a tu palabra yo no me hace efecto Sari, nene, pero no se puede Me puse pa' Dios y abandoné los placeres Tú y yo estamos en una onda diferente Te gusta la calle pero soy nueva creyente Y así no es Tú andas detrás de mi piel, no me dejo envolver No es lo mismo de ayer Ahora yo en mi paso encontré 24-7, que te vaya muy bien Bye, bye Te quedo muy grande pa' tu side Si me ves online, no me llames que te doy decline Esta es la que hay Tu tiempo ya pasó No puedo confiar Ya no te creo, feo te veo Mi corazón de hace rato tiene dueño Y ando tranquila, se acabó el juego Y a tu palabra yo no me hace efecto Ya no te creo, feo te veo Mi corazón de hace rato tiene dueño Y ando tranquila, se acabó el juego Y a tu palabra yo no me hace efecto No te voy a mentir Tú me gustabas pero llego a su fin Ya viste que sin ti yo puedo vivir Yo puedo seguir Sin ti No me voy a morir Ahora te va linda Mira mi sonrisa Ando con calma Chilling sin prisa No necesito de tu like en mi ID Con Jesucristo yo me siento feliz Sin ti No soy la misma que un día tú conociste Dios sanó todas las heridas que me hiciste Encontré el amor que no me diste No lo intentes porque Ey, ya no te creo, feo te veo Mi corazón de hace rato tiene dueño Y ando tranquila, se acabó el juego Y a tu palabra yo no me hace efecto Ya no te creo, feo te veo Mi corazón de hace rato tiene dueño Y ando tranquila, se acabó el juego Y a tu palabra yo no me hace efecto Danny Galeando Danny, Danny Danny, Danny Te hero Y ando tranquila, se acabó elаются Y ando tranquila, se acabó el pathetic Gracias.